¡Música! Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te hará bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.886 del 2 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo es jugar desde 3.000 tu super chance o realizar recargas desde 7.000, inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000, así de fácil. Y el número ganador es el 7, 6, 3, 7. Repito, el número ganador es el 7637. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!